Saludos, en el siguiente videotutorial se va a presentar el conducto regular a seguir para la creación de NRC en el nuevo sistema OAN, el cual se conforma de un flujo rápido llamado PROGRAC, que a su vez se conforma de tres códigos, SASE, Información Básica, CESARES, Restricciones y CHAGECOM, componente calificable. Ingresamos el sistema Banner y colocamos el flujo rápido PROGRAC. Inicialmente, nos va a pedir el periodo en el cual vamos a solicitar creación de NRC. Luego damos clic en Crear. Allí nos aparecerá las primeras tres funciones de SASE, en el cual, en Información de sección de curso, vamos a diligenciar la información básica del NRC a crear. Como materia, número de curso, título, sección, campus, estatus, tipo de horario, método educativo, modo de calificar, sección. En la parte de TIPO DE CLASE, se debe colocar en la parte de PERIODO. Es importante recordar que cada programa tiene su periodo. Ejemplo, PREGRADO, POSGRADO y EDUCACIÓN CONTINUA. En este caso, vamos a colocar el de EDUCACIÓN CONTINUA. Damos tabular y el sistema nos traerá la información. Corroboramos créditos y horas y finalmente damos clic en Crear. Seguida de eso, el sistema nos va a arrojar el número creado para el NRC, el cual se encuentra en la parte superior izquierda. Seguido de eso, pasamos a INFORMACIÓN e INGRESO DE SECCIÓN. Allí vamos a estipular el cupo máximo para el ENRC, F10 y guardamos. Pasamos al siguiente fase, INSTRUCTOR Y HORAS DE REUNIÓN. Aquí vamos a describir, HORARIO, INICIO y FIN, SALÓN y ASIGNACIÓN DE DOCENTE. En HORARIO, vamos a dar clic en TABULAR, para que el sistema nos traiga por defecto la fecha. DILIGENCIAMOS EL DÍA, HORAS DE INICIO, HORAS DE FIN. Luego pasamos a INSTRUCTOR y en ID colocaremos el ID del docente, TABULAR y el sistema nos traerá la información. Marcamos la casilla INDICADOR DE PRINCIPAL y guardamos FDS. Luego pasamos, allí mismo, en CRÉDITOS, UBICACIÓN DE REUNIÓN, en donde colocaremos en EDIFICIO y SALÓN, el cual se va a asignar. En caso de no tener salón asignado, vamos a ubicarnos en la parte superior derecha, en HERRAMIENTAS. Damos clic en CONSULTAR SALÓN DE CLASE DISPONIBLE. Allí nos aparecerá un cuadro, el cual ya nos trae la hora de inicio y fin, solo colocaremos el edificio del cual deseamos hacer la búsqueda. El sistema nos arrojará una serie de salones, el cual debemos seleccionar dando dos veces clic sobre el salón. Y finalmente damos F10 y guardar. Seguido de eso, damos CONTROL Q para que el sistema nos pase a la siguiente función, CESARES, RESTRICCIÓN DEL CURSO. A manera informativa, esta función es en forma de consultar si el nivel, programa y campus se encuentran correctos, el cual en clase y nivel vamos a verificar el nivel al cual va dirigido el ENRC. En GRADO Y PROGRAMAS, vamos a verificar a qué programa va dirigido el ENRC. Y en CAMPUS Y ESCUELA, vamos a verificar el campus al cual va dirigido el ENRC. Seguido de esto, pasamos a la siguiente función, CONTROL Q, CHAGECOM, COMPONENTE CALIFICABLE. El sistema nos trae por defecto el periodo y el ENRC que ya se ha creado. Damos clic en IR y nos va a solicitar la escala de calificación, el cual puede ser NUMÉRICA, CUALITATIVA o ASISTENCIA. Escogemos NUMÉRICA, damos F10 y en este caso, si ya tenemos un componente calificable creado en otro ENRC, podemos darle COPIAR COMPONENTE. Damos clic allí. En PERÍODO DE ORIGEN, colocamos el periodo de donde vamos a traer el ENRC a copiar y en ENRC DE ORIGEN, el ENRC que solicitamos duplicar. Damos clic en COPIAR DE ORIGEN y automáticamente el sistema nos trae el componente calificado. Corroboramos la información y damos F10, GUARDAR. Y así se da el final de la creación del ENRC. Saludos.